Hola, ¿qué tal? Os voy a contar una cosa que me suele pasar y me gustaría saber si a vosotros y a vosotras también os ocurre. Y es que suelo obsesionarme con los recuerdos de mi infancia porque llega un punto en el que no sé si lo que recuerdo es realmente lo que pasó o es un recuerdo distorsionado. He creado una especie de historia imaginaria rellenando huecos de mis recuerdos y de tanto volver a ellos la realidad pues se ha distorsionado. Una especie de teléfono escacharrado de los recuerdos. Es algo que me obsesiona y que suelo incluir en los relatos que escribo. Por eso hoy os traigo seis novelas que tratan sobre este tema. Todas ellas están escritas en primera persona. El lector se tiene que fiar de lo que dice el narrador. Solo tenemos la visión del narrador y esto hace que el escritor juegue con el lector y que siempre nos estemos preguntando durante toda la historia si lo que el narrador cuenta es real al 100% y normalmente estas historias o son de fantasía o son de realismo mágico. Como os decía, en estas historias el protagonista es el narrador, está narrada en primera persona y suelen ocurrir en dos momentos. Uno cuando el narrador es niño en su infancia o adolescencia y otra cuando el niño ya es adulto y vuelve a los recuerdos de su infancia. Empezamos por las brujas de Roald Dahl. Creo que este es el primer ejemplo con el que yo me encontré en mi infancia. Os he hablado de este libro en el vídeo de los libros de mi infancia. He hablado mucho de este libro. Este libro fue el causante de mi primera pesadilla recurrente con la figura de las brujas y esta novela está escrita en primera persona. Conocemos primero la historia de este niño que vive con su abuela y él nos cuenta que la abuela le ha hablado sobre estas brujas. Entonces en un primer momento hasta que no llegamos a un punto más avanzado de la novela nos tenemos que fiar al 100% de lo que dice este niño pero pues supongo que muchas personas al empezar a leer esta historia se cuestionan si es eso que cuenta el niño es real o es su imaginación. El papá de noche de María Gripe es una autora de la que me reconcilié hace pocos años. Está descatalogadísima y pues voy recuperando libros de segunda mano, entiendas de segunda mano. Este lo leí hace un par de años más o menos y también está escrito en primera persona. Esta es la historia de Julia que su madre trabaja por la noche y es madre soltera y tiene que buscar un canguro para Julia para las noches. Entonces le encuentra un canguro un hombre que es el papá de noche. Julia le cuenta esto a sus amigas de colegio y sus amigas no la creen. Entonces para convencerlas de que de la existencia de este papá de noche pues ella empieza a escribir un libro sobre ella y sobre el papá de noche. Y durante toda la novela María Gripe juega con la veracidad de la niña y pues eso con que descubramos si lo que escribe la niña es la realidad o se lo está imaginando. El caballero fantasma de Cornelia Funk. Hace años se empezó una iniciativa de adoptar una autora. Yo adopté a Cornelia Funk, hice un libro sobre ella y es el único libro que he leído de la autora. Se quedó ahí la cosa porque es verdad que es una autora bastante descatalogada. Este libro lo conseguí en México. Me lo compré junto a mi hermano. Mi hermana se compró una edición y yo otra. Y aquí la verdad es que no la he vuelto a ver publicada. Es muy difícil. Si lo hubiese visto en la librería me hubiese comprado alguno más pero no la suelo encontrar. Entonces bueno pues se quedó ahí un poco la cosa pero me gustaría leer más de la autora porque esta novela me gustó mucho y me recordó, tuvo un punto, adiós, me recordó un poco a Nel Gaiman. Raro que no haya metido a Nel Gaiman ¿no? Esperaros. Bueno en el caballero fantasma John Wycroft que es el narrador de la historia pues está muy cabreado porque sus padres le envían a un internado fuera de su casa entonces pues tiene que convivir con niños que no conoce de nada y allí en el internado conoce a Ella que es una niña que tiene conocimientos sobre las leyendas del lugar y los fantasmas y demás y le va a ayudar en unos asuntos en este sitio. Pues me mola mucho porque es muy tenebrosa con fantasmas y ambientada en un pueblecito de Inglaterra. También en esta novela tratándose de el tema de fantasmas pues veremos cómo nuestro protagonista se tiene que enfrentar a los adultos porque no le creen sobre este asunto. Ahora pasamos de novelas infantiles a juveniles y os hablo de Las voces del lago de Beatriz Esteban. Esta novela la leí el año pasado me flipó muchísimo. Es una novela más oscura de lo que creí. Sufrí bastante con esta novela y me gustó muchísimo. La protagonista es ya universitaria o sea creo que está en primero de carrera y regresa a su ciudad natal. Ella de no recuerdo la edad creo que es con 8 o 10 años pues se mudó de ese pueblito. Está ambientado en Irlanda en 1997. Se mudó de ese pueblito a la capital y entonces regresa ya de universitaria con su madre a la casa de su infancia y allí pues lo que pasa es que tiene que recordar sucesos de su infancia y claro ella nos lo cuenta como ella lo recuerda y a veces los recuerdos no son como nosotros pensábamos. Y ahí lo dejo. Me gustó mucho esta novela pero os advierto que es durilla. O sea yo lo pasé mal. No sé por qué a lo mejor tenía las expectativas de que iba a ir a un lugar feliz y no fue feliz pero me gustó mucho eh pero no es un lugar feliz. A ver, os creíais que no iba a meter a Nel Gaiman. El océano al final del camino de Nel Gaiman. Esta novela también está narrada en primera persona de nuestro protagonista que también ya de adulto este ya ronda casi los 50 creo. o la cuarentena a los 50 pues regresa a su pueblo natal a un entierro y allí pues rememora recuerdos de su infancia y lo que él pensaba que pues era una fantasía en su recuerdo, en su memoria pues tiene que enfrentarse y descubrir si esos recuerdos fantasiosos realmente sucedieron o no sucedieron y esas cosas. Me flipa mucho esta novela. Quiero releerla porque solo la he leído dos veces y la leí como seguidos los años de publicación y ya hace bastante. Nel Gaiman, mensaje para ti. Y yo te quiero mucho, te admiro, te idolatro, pero por favor deja de hacer series y escríbenos otra novela o un cómic o un cuento, lo que quieras, pero vuelve a escribir, por favor. Después de este momento de súplica, pues eso. No sé si deciros si es mi favorita, de hecho sí, está en mi top de favoritos del autor. No es mi top top favorito, pero creo sinceramente que Salvo Sadman podría ser la obra más redonda de Nel Gaiman porque recoge un poco como toda la trayectoria del autor y todos los mundos y el imaginario y aquí se ve ese aperfeccionamiento en su escritura y de verdad, si ha seguido toda la trayectoria del autor, esta novela llega muchísimo. Yo entiendo que les ha pasado, compañeras, que han empezado por esta novela y a lo mejor hay que bajar el hype. Tenemos que bajar el hype todos. Y yo se lo dije, yo se lo advertí, les dije, no empecéis por esta novela porque creo que es una novela muy para fans de Nel Gaiman, lo creo sinceramente porque hay más de Gaiman aquí que de fantasía. Entonces creo que está mejor empezar por otras novelas, ir conociendo al autor y casi no digo terminar, pero haber leído ya unas pocas del autor. Entonces yo lo recomiendo mucho, pero no como primera lectura. Y para terminar, siempre hemos vivido en el castillo de Sidley Jackson. Aquí también nos encontramos una narradora en primera persona, una narradora muchas veces poco fiable. Mary Kat es maravillosa, creo que es una de las voces, es uno de los personajes más increíbles que he leído en la vida. Por eso creo que además al estar narrado con su voz es muchísimo más maravillosa esta historia que si hubiese sido narrada de otra manera, contada de otra manera. Y también el lector tiene que fiarse absolutamente de lo que dice y lo que no dice el personaje protagonista. Y cómo vemos la historia desde su prisma, desde su perspectiva, desde sus ojos. Y maravillosa. Esta no va tanto de recuerdos, aunque sí que hay recuerdos. Y se va hacia el pasado en esta historia. Y de hecho juega mucho con eso, con un suceso que pasó en el pasado. Y dejar todo un poco como en el aire, ¿no? Aunque bueno, ahí lo dejo. Nunca se dice explícitamente, pero si tú te lees la novela y lees entre líneas y no líneas, pues sabes lo que hay, ¿no? Pero aparte de eso yo creo que no es sólo hablarnos de cómo recuerda la protagonista la historia sino de cómo ve la protagonista la vida, el mundo y verlo desde sus ojos. Y eso. Hasta aquí mis recomendaciones. Me podéis dejar en los comentarios si conocéis historias de este tipo narradas en primera persona, con esta temática de regresar a los recuerdos de los recuerdos no fiables y de otros puntos de vista. Empecé haciendo esta lista incluyendo libros que no están narrados en primera persona pero que también juegan con todo esto, pero sobre todo con la realidad y la fantasía. Y si queréis, si os ha gustado este vídeo, pues traeré otro hablando sobre estas novelas tipo Alicia en el País de las Maravillas, ahí lo dejo. Y nada, comentadme, comentadme si conocéis más libros de este estilo y si queréis la segunda parte hablando sobre estas otras novelas. Un besito, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.